No es el tiempo el que pasa Eres lo que te alejas Apresuradamente Hacia la sombra Y vas dejando caer Como el que se despoja De sus bienes Todo aquello que amaste Las horas que te hicieron a ella Amigos En quienes suba un día Refugio Tu deslazo Sueños sin acabados Al final Casi Vacías las manos Te preguntas ¿En qué momento Se te fue la vida? Se te sigue yendo Como un hilo de agua Entre los dedos Se te sigue yendo Se te sigue yendo Gracias por ver el video.